de cómo el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo invita a las personas interesadas a participar en la jornada de empleo para una empresa manufacturera en San Pedro de Macorís. Entre las vacantes se encuentran gerente de producción, supervisor de producción, ingeniero de procesos y calidad, superintendente de automatización, ingeniero de mantenimiento, técnicos de mantenimiento, así como técnicos de mecánicos de moldeo de inyección, técnicos de mecatrónica y de manufactura automatizada, técnicos en mecánica general, técnicos en mecánica, estos son los llamados torneros fresadores, también los operadores de máquinas y operarios. Atentos, los interesados en optar por uno de estos puestos deben tener entre 3, 5 y 10 años mínimo de experiencia para las áreas de supervisor de producción, gerente de producción, ingeniero de procesos y superintendente de automatización, los aspirantes deben ser bilingüe. La actividad tendrá lugar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, este viernes 20 del mes de enero en la calle Domínguez Charros, número 8, Gobernación Provincial, Salón Pedro Mir de esa ciudad.